Las simulaciones FED son una herramienta muy poderosa, donde podemos cambiar el rol del estudiante como un investigador. El reto fundamental de nosotros los profesores es ser capaces de diseñar una actividad en dependencia de lo que nosotros queremos lograr con FED. Me di cuenta que se facilita dar clases porque en lugar de explicar cada parte del tema con imágenes fijas, los alumnos pueden ver la representación de estas partes moviéndose en la simulación. Entonces esto los engancha y los mantiene ahí trabajando. Y entonces los pasaba al pizarrón por equipo y modelaban su ecuación. Se contrastaba de inmediato la línea que ellos habían dibujado, que era la predicción del movimiento contra lo que tenía la simulación. Y entonces eso los hacía decir, ¡guau, lo logré! o ¿por qué no lo logré? ¿en qué me equivoqué? Y entonces nosotros dejamos de ser la fuente de información, nosotros somos la guía.